¡Te doy la bienvenida a la jungla! ¿Cuánto tiempo, compañeros? Perdonad mi ausencia. He estado viajando para aprender historias sobre este mundo y compartirlas con vosotros por un... Vaya, veo que no perdéis el tiempo. ¡Zuljin! Interesante. Dejad que os cuente su historia. Zuljin era un feroz troll del bosque de la tribu Amani. Sus habilidades como guerrero y líder consiguieron algo que ningún otro troll había logrado soñar desde las guerras troll. Unir a las beligerantes tribus de Zulamán bajo un único líder. Zuljin destacó rápidamente por sus audaces incursiones en los límites de Keltalas, la capital de los elfos nobles, ahora conocidos como elfos de sangre, por los cuales los trolls habían sido completamente desterrados a la oscuridad y el anonimato. Sus escaramuzas se vieron rápidamente afectadas por el inicio de la Segunda Guerra. Durante la Segunda Guerra, el jefe de guerra orco, Orgrim Martillo Maldito, propuso a Zuljin y a su tribu si querían unirse a la Horda. Al principio Zuljin se negó, pero después de que Keltalas, sus enemigos naturales, se aliaran con las naciones humanas y su subsiguiente captura a manos de los humanos y rescate por parte de la Horda, lo llevaron a unir sus fuerzas con los orcos en la Segunda Guerra. Zuljin luchó durante toda la Segunda Guerra junto a la Horda. Sin embargo, su ira se desató cuando Orgrim falló en su intento por destruir Keltalas y abandonó el asedio contra los elfos en favor del asalto a Lorda Aeron. Zuljin y los Amani prefirieron quedarse atrás y acabar con los cientos de elfos que aún quedaban en los bosques de Keltalas. Su deseo era la cabeza de Anasterian Caminante del Sol, el rey de los elfos, al que pretendía hacerle ver su reino en llamas como venganza por la derrota de los trolls en las guerras troll. Cuando la Horda perdió finalmente la guerra, su alianza con ellos desapareció y los trolls volvieron a su anterior situación de salvaje indisciplina. Durante un tiempo, Zuljin desapareció. La creencia más extendida en su momento fue la de su muerte a manos de las flechas de Aleria Brisa Veloz. Sin embargo, lo que realmente pasó fue que los elfos lo capturaron y torturaron. Justo cuando le acababan de arrancar un ojo, un pequeño grupo de orcos apareció por sorpresa y atacó a los elfos. Momento en que Zuljin aprovechó para escapar arrancándose su propio brazo de cuajo para librarse de la cadena que lo sujetaba. Tiempo después, Zuljin apareció en Zulaman como señor de la guerra de los trolls que ahí habitaban. Y desde ese legendario lugar, con la ayuda del médico brujo Malakras, empezó a organizar un poderoso ejército troll. A pesar de sus esfuerzos y de ser capaz de invocar a los cuatro espíritus animales de los dioses de Zulaman, Zuljin fue derrotado por los aventureros de Azeroth, que calmaron al menos por un tiempo las ansias de conquista de los Amani. Y esta es la sangrienta historia de Zuljin, uno de los trolls más legendarios que la historia de Azeroth ha conocido. Pronto todos servirán al rey exánime.